Desarma esas valijas No cruces la puerta Me siéntate y escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que dice quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas No te vayas, no Te pido de rodilla no me des adiós No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que dice quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Mis almas esas valijas No te vayas, no Te pido de rodilla no me des adiós Oye hermano, mi amor es todo y solo para ti Yo sé que sales con ella Y cuando yo no estoy Tú la caricias y besas Que le prometes mil cosas Cosas que yo no he de darle Te pido que ya no la hables Dime tú que me contestas Oye hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos Sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla Por mucho que tú la llores Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque lágrima nos cueste Vamos a amarla los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Vamos a amarla los dos Yo no así para quererla Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin verla Oye hermano Cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía Y por ella muy amado Aunque un poco distraída Tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos Pero los dos nos amamos Mira hermano Cuando acaricio su cuerpo Puedo sentir que es feliz Es verdad lo que te cuento Pero después triste llora Recordándote presiento Tal vez te parezca tonto Aunque voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque lágrima nos cueste Vamos a amarla los dos Los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda pues su ausencia nos mata Vamos a amarla Vamos a amarla los dos Yo no así para quererla Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos Os dos Os dos Os dos Os dos Os dos Os dos